Te quiero, aunque vos aún no te entere Me muero por saber si a mí me quieres también Por eso te he llegado esta canción Y como dice... ¡Ponte,onte Ropo! ¡Papá! 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 ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Oh, Páotá! Solo pido que algún día me dé gola Y dale, dale vos, Paola Y dame gola, dame gola vos, Paola Y dale, dale, dame gola, dame gola vos, Paola Te lo pido, te lo pido, dame gola Y dale porque yo te quiero y pongo huevo Pongo huevo, pongo huevo en el amor Yo pongo huevo y ponte yo te quiero y pongo huevo Pongo huevo, pongo huevo en el amor Yo pongo huevo y se acabó ¿Y qué pasa? ¡Adiós! ¿Y cómo dice? ¡Ponte, ponte, ponte! Salto, 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 choco, huevo De fiesta, la podemos pasar una noche de estar Salto, 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 salto Pongo huevo, pongo huevo, pongo huevo en el labor, yo pongo huevo y se acabó. Pongo huevo, pongo huevo, paola, deja el cuento que te vas a quedar sola. Dale, dale vos, paola, sí, dale Pau, que la vida es una sola. Dale, dale, dame bola, dame bola vos, paola, te lo opino, te lo opino, dame bola y dale porque yo se quede el pongo huevo. Pongo huevo, pongo huevo en el labor, yo pongo huevo y se acabó. ¡Vamos, vamos!